qué tal amigos cómo están el día de hoy estoy yendo a ver al luchitazo porque dicen que ha inaugurado una nueva tienda acá en ciber plaza hermanos estamos en ciber plaza así que vamos a ir a visitar su tienda dice que está por el tercer piso más o menos a ver cómo ha quedado qué cosas nos puede ofrecerse o no vamos vamos gente lejos les voy bueno mi quines ya entramos estamos aquí en la pileta me han dicho que está más o menos por su tercer piso allá por el 2 a 150 voy a ver dónde queda quiero ver cómo ha quedado la nueva tiendita en causa pues a la vida ya está ya está computer shop en ciber plaza hermanos mira estamos en el 2 a 150 20 63 mira hoy qué bonito que está lucho y bueno amigos qué tal cómo están el día de hoy vamos a hacer un vídeo sobre tarjetas de vídeo aquí con mi compañero cómo te llamas no otro tema césar tú te llamas hay tanico técnico pero muchachos el día de hoy vamos a hablar de tarjetas de vídeo empezando de lo más cómodo a lo más caro ya mucho me han estado preguntando muchachos ya te llegaron las 16 50 16 50 traemos cada a la semana cuando las tarjetas de tarjetas de 16 50 traemos entre 4 a 5 unidades porque son las más económicas las que más salen son las que más rápido salen apenas yo publico este vídeo ya me están escribiendo el whatsapp que está acá arribita ahí pueden cotizar su tarjeta de vídeo esto lo tenemos ahorita en 650 soles muchachos este es la p&y es la última ya quizás la siguiente semana traigamos otro modelo de tarjeta de vídeos comenzó tac como en en qué modelo en msi eso son muy bonitas también después pasaremos con la tarjeta de vídeo pasamos con la 3060 pero muchachos recuerden que existen dos 3060 la de 12 gigas y la de 8 gigas en este caso esta 3060 es la de 8 gigabytes en la marca sota recuerden que en calidades de marcas existe la asus gigabyte msi y de ahí viene sota arte que otras marcas más no pero nosotros también considerado ahora una de las mejores marcas calidad-precio ya esto de 8 gigas la tenemos en 1350 esta es la marca sota que 8 gigas 3060 recuerden que es la 3060 de 8 gigabytes no se confundan con la de 12 la de 12 tiene que ser como esta de acá tiene que decir acá 12 gigabytes gr6 este es en la marca msi el modelo ventus existen dos versiones la ventus de 2x de dos ventiladores y la ventus de 3 ventiladores que ahorita no tenemos pero ya vamos a traer después ya van a ver ya acá tenemos una esta está separada esta está separada pero les voy a enseñar esta es la ventus 3x de 3 ventiladores y la ventus de 2 ventiladores esta de aquí la tenemos en 1600 soles muchachos y la de 3 ventiladores la tenemos en 1690 soles por 90 soles más te puede llevar un ventilador más mejor respiración más rendimiento durante mucho más tiempo sería voy a poner pausa porque ha venido un cliente parece que le vamos a cotizar también o continuando con el vídeo ya les enseñé las dos tarjetas de vídeo las 2x que es de 2 ventiladores y la 3x que de 3 ventiladores en la marca ventus de msi no esos son los modelos ventus de la marca msi ahora pasaremos a la tarjeta de vídeo la 3060 también que es de 12 gigas pero de otra marca más reconocida todavía ya saben en la marca asus esta es de 3 ventiladores recuerden que en asus se encuentra el modelo prime dual tu framing que es esto de acá y de ahí viene la ROG S3 que es la gama alta en este caso es el modelo TUF Gaming que esta tarjeta cuenta con 3 ventiladores igualmente muchachos que hice ahí 12 GB PSI Express 4.0 si quieres sacarle todo el jugo cómprate una plaquita que también tenga el PSI Express 4.0 ya normalmente en AMD son las V550 y en Intel son a partir de la V560 ya esta plaquita esta tarjeta de vídeo de acá esta la tenemos en 1950 soles de acá ya el modelo TUF Gaming de 3 ventiladores después de pasar de esta tarjeta de vídeo es una muy buena tarjeta de vídeo si quieres comprarte una 3060 yo estaría entre esta o la ventus de 3 ventiladores ya si no me alcanzan los 90 soles me llevaría la de 2 ventiladores no y si no me alcanza me llevaría la Zota de 8 GB pero después también tengo la 3060 de 3 ventiladores en la marca GB esta parece que también está separada esta no 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 está separada no no está separada nos queda esta es la última no tenemos dos más si hay dos más ya esta tarjeta de vídeo 3060 de 3 ventiladores pueden ver ahí igualmente muchachos este de 12 GB se ve este lado acá acá dice 12 GB se ve 12 GB este la 3060 de 12 GB 12 GB después de pasar de la 1650 de 4 GB a la 3060 de 8 GB a la 3060 de 12 GB pasaremos a la tarjeta de vídeo la 1660 ti vamos a bajar vamos a bajar pero me faltó decirles esta tarjeta de vídeo la 1660 ti es la mitad de la 3060 porque porque es 6 GB este es GTX ya esta tarjeta de vídeo es la marca Artec esta la tenemos en mil soles mil solcitos gente pero recuerden que es la versión TI recuerden que cuando lleva la letra TI quiere decir que es la misma tarjeta pero la versión mejorada la TI no después pasaremos con otras tarjetas de vídeo que les quiero enseñar que es la 3080 que también igualmente es el modelo TUF Gaming la que está acá es el modelo TUF Gaming 3080 dime Nicotej con esta tarjeta de vídeo que es lo que puedo jugar que es lo que puedo trabajar o para quien recomiendas que debería comprar esa tarjeta de vídeo quien realmente necesite esa tarjeta de vídeo para ingenieros la 3080 directamente ya está para videojuegos AAA en resolución alta como 2K a 4K ingenieros neto gente que se dedica al gaming para tipo trabajo y ese tipo de usos es la 3080 este es el modelo de 10 GB de 3 ventiladores en la ensambladora ASUS y obviamente viene mejor disipada que otros modelos que son delgaditas como GIGABET o MC lo que quiere decirme amigo más rápido es que es para gamer profesional o trabajos profesionales como arquitectura, ingeniería, diseño, audiovisuales, 3D si tu hijo te pide esa tarjeta solamente porque se ha portado bien o pasado de año yo diría que piénsalo bien porque hay personas que los de 12, 14, 15 años vienen y se gastan 5000, 7000, 8000 soles en una computadora que a la final no le sacan provecho porque se ponen a jugar Free Fire si tu quieres trabajar en arquitectura, ingeniería o quieres transmitir en buena calidad gráfica Full HD, 2K, 4K esa tarjeta video 3080 sería lo recomendado ¿en cuanto la tenemos esta de acá? esta la tenemos en 2,999 soles en la 3080 el modelo TUF Gaming después pasaremos con la tarjeta video una que es una potente les voy a enseñar primero esta la 4080 está allá atrás pero antes de eso les quiero enseñar un modelo que es GAMALTA esta ya es GAMALTA ya muchachos recuerden que la serie de ASUS ROG STRIG quiere decir GAMALTA esta es la 4070Ti ROG STRIG de la marca ASUS república de los gamer como tiene que ser esta 4070Ti es de 12GB pero no por ser de 12GB quiere decir que es igual que una 3060 que también es de 12GB esta te cuesta 1600 y esta te cuesta esta la estamos dejando en 3870 la de acá la ROG STRIG ahora porque la diferencia de precio es más de 1000 soles pero Lucho los dos son 12GB esta es la serie 30 puede decir serie secundaria y esta es la serie de universidad ya este viene a ser 2 a 3 veces más que la 3060 muchachos ya ahí está la 4070Ti dime Nicotech a quien le venderías mejor dicho a quien le venderías esa tarjeta de video a quien le venderías a ingenieros ya directamente a ingenieros se que vendía la 4070Ti y jugadores 4K a resoluciones altas y FPS mayores pero ingenieros de sistema o ingenieros de arquitectura ehh no ingenieros de arquitectura modelado 3D y 2D para AutoCAD, Sketch, los programas de Premiere y todo eso exacto muchachos esta como les digo la tenemos en 3970 3970 ya después también tenemos la 4080 que este es en la marca MSI dentro de la marca MSI ya les hablé del modelo Ventus pero existe el modelo Gaming Z Gaming X esos si son los buenos los modelos fuertes de MSI esta es la 4080 esta es la Gaming X Trio ya esta de acá la tenemos en 5500 soles cuéntame un poquito esto a quien si se lo venderías ya estamos en una gama mas alta con la 4080 en este modelo trae algo de 16GB ya aquí netamente es para edición de videos jugadores osea ya es un uso extremo con este presupuesto ya te podrías comprar una maquina de 15.000 a 20.000 soles ya ni te preguntaría para que uso es eso porque eso es totalmente para todo muchachos pero si ustedes son entusiastas y quieren sentir un buen poder y quieren tener algo bueno mas que suficiente con una 3060 muchachos mas que suficiente con una 3060 se acordaran de la computadora que yo tengo acá que si quieren saber a cuanto lo estamos rematando ahorita ultimo pueden escribirme al whatsapp acá tenemos la computadora esta es una 3070 Gaming Z de 3 ventiladores 1.5 de décima con disipador de torre 16 de memoria RAM una placa B460 modelo MAG de MSI tiene M.2 el almacenamiento mas rapido de 1TB osea 1000GB de almacenamiento no muchachos y el case como puedes ver tiene 3 ventiladores en la parte de delante un ventilador en la parte de atras y 2 ventiladores en la parte de arriba la fuente que es lo mejor de todo es de 750W certificacion bronce esta maquina esta bien tuneada bien cuidada y si tu la quieres me escribes al whatsapp que esta aqui arriba ahi te yo te podemos ver a cuanto te lo puedo dejar hermano estos son los precios de todas las tarjetas de video y si quieres comprar una PC Gamer para una de estas tarjetas de video yo te recomendaría una fuente de 650W bronce para adelante dependiendo que modelo de tarjeta de video estes buscando ya? eso es lo recomendado estamos en Ciberplaza piso 2A tienda 150 hacemos envios a todo el Perú a través de la agencia Shalom también tenemos Periféricos Gamer tenemos el C502 esto lo tenemos en 250 la version inalambrica tenemos el Viper Mini en 119 soles tenemos el Rogestrick Claudius 2 esto lo tenemos en 100 soles y el Rogestrick Impact 2 esto lo tenemos en 125 soles ahora la diferencia de cada mouse es que uno tiene mas DPI dependiendo de la sensibilidad de cada uno tambien teclado Gamer tengo este de aca teclado con mouse en 159 soles la marca T-DAVIER después tenemos este que me gusta bastante a mi que esto me lo paro llevando a mi casa cuando me voy a la casa de mi mamá agarro mi laptop agarro el teclado lo meto en mi mochila y me lo llevo este de aca esto lo tenemos en 120 soles muchachos es 60% es un teclado chiquito ya ah me olvide esta tarjeta de video que la habia guardado para un amigo que me separo con 100 soles y el ultimo me dijo Lucho quedatelo porque no voy a ir es la que esta aca la 3080 Gaming Z Trio ves este modelo esta disipacion con RGB asi en la tarjeta de video que tengo en la computadora de aca pero en la version 3070 esta es la 3080 esta de aca tambien la tenemos en 2999 soles la 3080 de aca esta es en la marca MCI ya asi que ya saben cualquier cosita estamos aca y bueno amigos estamos aqui con el discipulo Abraham cuéntale a la gente que es lo que ya has aprendido ya cuanto tiempo ya tienes aca en Computershot casi dos meses y que es todo lo que has aprendido ah ensamblar metasistemas drivers y eso mas te falta solamente atender el mantenimiento y saber tratar a la gente no conversar con la gente pero todo eso se aprende hermano cuéntame aqui un poquito de las tarjetas de video que tenemos para que te suelte cuéntale a la camara una por una ya muy pronto va a perder la palta porque la vamos a agarrar a palazos esta con la miniatura y 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 Gracias.